Bueno, el tema Basali arrancó muy bien allá por noviembre del año pasado, hasta la fecha. Se ha vendido muy bien lo que es nuevo, Basali ha resurgido como empresa, hay nueva gente que tienen otra forma de trabajar, inclusive hablo con los proveedores y están cumpliéndoles muy bien, o sea que no habría problema de plata y por eso tenemos las máquinas en tiempo y en forma, como nos dicen ellos. ¿Hoy cómo está la fábrica? ¿Qué modelos está haciendo la fábrica en este momento? Bueno, está fabricando en Axial las 760 y las 770, que son máquinas para poner plataformas hasta 40 pies con draper y después siguen con las convencionales, las 150 hidro, la 550 híbrida y la 1550, que son máquinas que para el productor chico y mediano, las clásicas, siguen saliendo todavía. Especialmente las Axiales tienen muchas tecnologías nuevas que las fabrican ellos, inclusive, para que no tengamos los problemas de servicio en el momento de cosecha. Hay mucha responsabilidad en todo eso. ¿Hoy hay facilidades para adquirir una cosechadora? Sabemos que los montos, por supuesto, no son menores, pero hoy el campo tiene crédito. Hay créditos muy importantes, muy baratos, para la gente que está preparada con los bancos. Los créditos salen, no son tan rápidos como uno quisiera, pero están. Salieron créditos a tasa del 24, del 28, del 35. Siempre digo que el productor agropecuario, aunque le parezca que no necesita su carpetita, la tiene que tener siempre al día, porque salen créditos que a lo mejor no duran mucho tiempo, pero es el momento de aprovechar. ¿El usado de basal y cómo se está moviendo en la cosecha? En nuestra zona muy bien, porque la gente todavía es muy basalista y el productor chico, mediano, quiere hacer su cosecha, quieren hacerlo ellos, porque si bien es cierto que el servicio de cosechadora es el servicio más barato que existe, pero al productor le duele pagar esa plata y lo quieren hacer ellos. No tenemos usado disponible, sale casi todo. Para nosotros el asesoramiento y el servicio técnico es fundamental y los repuestos a la fábrica la tenemos a 300 kilómetros. Si nos faltan en nuestra estantería, en mediodía hacemos un viaje y lo traemos. O sea, en cuanto a eso nos preocupamos muchísimo en atender a la gente, así sea una máquina usada, ir a ayudarla a poner a punto y todas esas cosas. Hoy la forma de comercializar cambió muchísimo. La gente me dice, ¿qué financiación tenés? Yo le pregunto, ¿cómo podés hacer vos? En base a lo que ellos digan, que es lo que pueden hacer, tratamos de armar un negocio. Hasta pueden ir a fábrica a visitar y a ver la máquina, ¿no? Por supuesto, las visitas fábricas ya hicimos varias con muchos clientes y es muy importante para que la gente vea desde el comienzo cómo se arma una cosechadora. Tenemos todavía muchos adeptos y tienen un precio muy razonable en comparación a las importadas.